Es inexacto. Un mecanismo implica un artilugio, una mecánica, una maquinaria, un engranaje determinado. Entonces, utilizar mecanismo en un ámbito de medicina o de biología es inexacto, es impreciso, es inadecuado. Se puede utilizar metafóricamente, aunque ¿para qué? Si ya existen palabras idóneas que se pueden utilizar ahí. Por ejemplo, hallado un proceso, unos agentes, unas funciones neuronales. Habla de las proteínas, pues unos procesos proteicos. Begoña Pechirizarre, paperback writer. A propósito de proteico, además se me ocurre que esa palabra, proteico, que está relacionada, en relación con las proteínas, proteínas. Es un ejemplo también de una palabra que en su momento...